...que independientemente del proceso judicial que está llevándose a cabo con la investigación pertinente... ...que el Parlamento de Canarias abra una comisión de investigación. Transparencia, contundencia, rigor, cohesión y en ese camino está el pacto de gobierno. La intervención del gobierno en este asunto es diáfana, es transparente y que se está haciendo por todos los medios la colaboración con la justicia. En este instante no hay ni un solo dinero de euro público comprometido, yo creo que ese es un elemento importante. Es imposible obtener respuesta, no lo hicieron en el caso Mascarilla y no lo han hecho en el caso Mediador. Yo lamento que el presidente intente echar balones fuera, aquí se está para responder políticamente. Bueno, estamos ante un presidente que una vez más da la cara como lo ha hecho durante toda esta legislatura.